Hola, la semana pasada estuve en Somos Capital, el evento que organizan en Tondeluna, un restaurante que está en Logroño, Francis Paniego y Luisa Barrachina. Llegué el domingo por la tarde y me alojé en el Echaorren. Si seguís el blog con asiduidad, ya sabéis que es un sitio que a mí me encanta. El Echaorren tiene tres restaurantes y un hotel, uno con una estrella Michelin, un gastrobar y un tradicional. Así que tienen una oferta gastronómica súper completa. Además acaban de restaurar una planta del hotel y como veis les ha quedado con un diseño minimalista, muy elegante y además cómodo. Es muy curioso que tiene una ducha doble, así que las parejas se pueden duchar juntas. Como era un día raro no tenían el buffet puesto, pero los desayunos en el de Echaorren son de mis preferidos. Después nos subimos al monte con Francis y Luna a ver si encontrábamos unos hongos, pero no tuvimos mucha suerte. De todas maneras, a mí lo que me apetecía era el paseo. Y por fin nos fuimos a Logroño, al Ton de Luna, al Somos Capital, que son charlas con algunos de los cocineros más relevantes del panorama gastronómico. Por ahí han pasado nombres como Aduriz, Arzac, Da Costa, Marcos Morán, Dani García, Joan Roca y muchos otros. Y han tenido ocasión de explicar sus trayectorias, sus proyectos de presente, cómo ven el futuro de la gastronomía. Yo estuve en el de Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Boío, y discutimos mucho porque tiene una visión del mundo muy offline, pero fue interesantísimo. La verdad es que que es un evento que vale la pena. Ya está aquí el vídeo. Espero que haya resultado de interés. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!